Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil claro. Al menos 12 personas murieron hoy, otras 14 resultaron heridas en un accidente de autobús en la carretera de Circunvalación que rodea el Cairo, a la altura de la zona de Almarrutilla, en el suroeste de la capital. El director de emergencia del Ministerio de Sanidad dijo a EFE que los efectivos de protección civil siguen evacuando los cadáveres del canal donde cayó el autobús, por lo que la cifra de víctimas mortales podría aumentar.